Y, por cierto, el tema del día fue lo que se conoció como los Pandora Papers, que básicamente son una serie de investigaciones de un organismo de periodismo investigativo internacional que está asociado a varios diarios, entre los cuales está CIPER Chile, que CIPER reprodujo justamente esos encuentros, donde entre muchas cosas aparece la situación de la minera Dominga. Y ahí en particular se menciona al presidente Sebastián Piñera cuando vendía su participación en Minera Dominga y sobre todo una cláusula, una condición que aparece en el contrato donde se establece que se va a pagar la segunda parte de lo que vendió el presidente, entonces Sebastián Piñera, siempre y cuando no pase Minera Dominga a hacer una reserva protegida en términos medioambientales. Vamos a conversar para eso con alguien que vivió muy bien esa situación, fue ministro de Medio Ambiente. Marcelo Mena, muchas gracias por estar con nosotros. Encantado por la invitación, gracias por la invitación. Sí, ahora, dime una cosa, ¿te sorprende lo que se leyó en CIPER estos Pandora Papers? Sorprende mucho y es súper violento, porque cualquier funcionario público sabe desde el día uno que actuar a favor de uno mismo es romper la regla número uno de la prohibida. Y por tanto, si bien se habían escuchado rumores de que el rechazo al proyecto Barrancones en el año 2010 tenía la motivación de que había otro proyecto por medio y de hecho el hecho de que estuviera procesado el subsecretario Wagner por cohecho frente a los mismos, habiendo sido empleados de estos mismos personajes de Penta, haberlos recibido, haberlos informado, cómo va el trámite, eso se escuchaba, pero yo decía, sí, pero esas son cosas que no pueden ser tan burdos. Pero cuando uno ve el contrato que dice una cuota, un contrato muy simple, que dice la última cuota se paga si es que no hay área protegida en la zona, es súper violento en general, o sea, es bastante inconcebible. Yo creo que mucha gente sintió un poco náusea cuando vio eso, porque es inconcebible. El presidente hoy día habló y dice de que todo lo que está contenido en estas Pandora Papers ya era conocido y se sabía y que la justicia había fallado al respecto. Yo la verdad no había visto nunca los contratos, porque los contratos aparecen hoy día. Yo no había visto los contratos y tampoco había visto que saliera, pero muy abiertamente mencionado que había una cláusula particular de pago contra el que la zona no fuera declarada zona protegida. Sí, efectivamente, y quiero destacar que todo este tiempo que yo he estado defendiendo el rechazo por razones técnicas, siempre, nunca me he querido meter en los temas políticos asociados a estos temas. Pero ya que estamos en esto, el fiscal Guerra tuvo a la vista algunos antecedentes y recordemos que es el que estaba a cargo de investigar todo el tema también de Penta en general. Entonces, supuestamente tuvo esos antecedentes a la vista, sin embargo, es difícil que haya visto un contrato que está en un paraíso fiscal. Justamente estos documentos aparecen dentro de la filtración que tiene que ver con Pandora Papers y por lo tanto es un documento que es nuevo. No se había visto ese documento de tres páginas, el cual en una cláusula específicamente dice acá hay un pago y se ha ido protegida, se pagan 10 millones de dólares menos al presidente de la República. Sí, ahora, eso coloca yo creo al presidente en una situación objetiva de conflicto de interés, pero en el caso de todo lo que hubo y lo que trascendió en torno a la minera Dominga, ¿hubo alguna vez la presentación de un proyecto de ley? Entiendo que sí, de que fuera zona protegida eso. Sí, lo que yo he podido ver, y porque hace poco estuve con la misma comunidad en la higuera, con Nancy Duman, entre otros, y nos mostraron el área protegida que ellos habían propuesto el año 2010, 2011, desde ya. La zona de archipiélago de Hútbol no es un área especial solamente porque hay un proyecto, sino que hay decenas de científicos que han investigado esto, como Carlos Geimer de la Católica del Norte, en donde ellos presentaron antecedentes a través de Océana el año 2011. Hoy día estoy hablando con Alex Muñoz, ¿no es cierto?, que era jefe de Océana. El National Geographic hoy día. El National Geographic antes de Océana, y él me comentaba de que efectivamente luego que el presidente Viñera dice no vamos a hacer barrancones, vamos a proteger esta zona, ellos se juntan con el Ceremi en su momento, ellos hacen una propuesta concreta de un área protegida, y esa no vio la luz, y uno se tiene que empezar a preguntar el timing de por qué no se vio la luz, porque efectivamente había estipulado en diciembre del 2011 un pago, si es que esta zona no tenía protección. Dime una cosa, en términos de las situaciones ambientales, ¿cuáles son los, para que la gente entienda, cuáles son los procesos que lleva a probar un proyecto de este tipo, por ejemplo? Entonces, un área protegida de múltiples usos, que se llama, es la figura, es una figura del Ministerio de Ambiente con CERNA Pesca y Subpesca, para dictaminar distintos tipos de protecciones. Hay parques marinos que no permiten ninguna actividad extractiva, como tenemos varios en Chile, y hay áreas protegidas de múltiples usos, que permiten en sus decretos tener múltiples usos efectivamente, incluso un puerto. Entonces, ese área protegida, nosotros aprobamos en el 5 de marzo del 2018, el Consejo Ministro de la Presidenta de Chile, su creación, y quedó pendiente dictar el decreto que delineara en qué zona había, porque no teníamos acuerdo con economía, nosotros queríamos una protección más amplia, la economía quería menos protección, da lo mismo, ese tipo de cuestiones se dan siempre, en todas instancias, han pasado casi cuatro años, desde que nosotros hicimos este acuerdo, y no se ha avanzado en la concreción, y nada impide al Presidente de la República que pueda hacer esa promesa del año 2010, de proteger la zona, una realidad. Marcelo, todas las presidencias, desde el retorno a la democracia, han enfrentado situaciones medioambientales, donde han tenido que tomar decisiones, algunas bien polémicas, la construcción de termoeléctricas, por ejemplo, en un momento dado, fue una cosa tremendamente discutida, ¿qué diferencia hay, por ejemplo, en una situación como Dominga, y una termoeléctrica, la Presidenta Bachelet hizo varias? Sí, sin duda, durante la escasez, no es cierto, del gas natural, hubo una aprobación de 12 termoeléctricas de carbón, de las cuales 6, se construyeron, y al final del gobierno de la Presidenta, logramos un acuerdo para el cierre definitivo de todas las termoeléctricas de carbón, y eso se hizo con responsabilidad, porque era importante. Pero acá hay una cosa muy distinta, porque la Presidenta Bachelet no era dueña de ninguna de las termoeléctricas, ni fue parte, ni ganó 148 millones de dólares por su venta, ni tampoco tuvo un subsecretario que estuvo pagado por venta durante su periodo subsecretario, y procesado por el delito de cohecho, y habiendo quizás obrado a favor de esta empresa. Entonces acá lo que nos encontramos es que no solamente lo que pensábamos que era un mal proyecto, que no se hacía cargo de su impacto, que era capaz de poder dañar ecosistemas únicos, ahora sabemos que era un proyecto que nacía dentro de la corrupción, y que por tanto tiene un halo de corrupción tanto entonces como en la aprobación que llevó a cabo el Comité de Evaluación del Presidente Piñera recientemente en agosto, donde se da luz verde al proyecto Dominga. Esa es la otra pregunta que te iba a hacer. ¿Cuál es el estatus actual del proyecto Dominga? Mira, hay un sistema que se contradice, porque en la práctica, usualmente el Servicio de Evaluación Ambiental no ve proyectos que están judicializados. Cuando yo junto con varios ministros rechazamos el proyecto, el Comité de Ministros, eso se judicializó, y está en su última instancia en la Corte Suprema. Si la Corte Suprema ratifica nuestro rechazo, se acabó el proyecto y no hay vuelta atrás. Y eso esperamos que sí sea. Pero el caso de que vaya en contra de nosotros, eso se retrotrae a la etapa regional donde el Gabinete del Presidente Piñera retoma esto y aprueba recientemente. Entonces, no puede avanzar el proyecto en su aprobación hasta que resuelva el Acorde Suprema, el rechazo que nosotros hicimos en el año 2017. Y para volver a recordarle a las personas que no se acuerdan muy bien de cómo fue todo este proceso, ¿dónde estaba la principal objeción que tenían las personas que funcionaban en torno a la lógica ambiental o ustedes mismos al proyecto Domingo? ¿Qué tenía el proyecto Dominga de particular respecto de otros proyectos que hacía a juicio tuyo que fuera inviable? Es un problema que sigue siendo sin subsanarse y es por eso que CONAF y Cernapesca en sus sindicatos recientemente refutan la aprobación porque ignoran un informe de CONAF. CONAF dice que este proyecto afecta a los pingüinos de Humboldt que viven en la reserva. Y el Ministerio de Economía a través de Cernapesca dice eso no le corresponde a ustedes, le corresponde a nosotros y nosotros no encontramos que hay ninguna observación de estos recursos hidrobiológicos. Hay una contradicción porque CONAF piensa en la biodiversidad y Cernapesca más bien piensa esto como recursos de pesca. Entonces, esa contradicción continúa hasta en 2017, hasta marzo, donde se rechaza regionalmente. Después, en agosto, nosotros lo rechazamos con más informes de Cernapesca que dice que el proyecto no tenía una línea base para poder determinar cuáles son los impactos porque no se ha evaluado correctamente. Las colisiones potenciales de ballena por la misma zona el impacto a la forma de poder alimentarse de los pingüinos de Humboldt o el chungungo que es un depredador tope que es muy importante en su conservación y que muchas veces se ve alterado su capacidad de alimentación a través de obras portuarias como esta. El mismo puerto que con derrames inevitables porque con los derrames son una cosa al tiempo puede afectar negativamente esta zona. Entonces, esta zona aparece, ¿no es cierto?, desde la corriente Humboldt un montón de nutrientes. Esos nutrientes causan que hay una gran cantidad de reproducción de especies marinas y alta biodiversidad cobijado por un archipiélago de islas que permite que albergue unos ecosistemas únicos que realmente son solamente comparables en esta zona con lo que es Galápagos. Y, Marcelo, los ministros de Medio Ambiente desde que se inicia este proceso hasta ahora ¿tienen de alguna manera una mirada muy distinta, muy discrepante sobre el mismo tema o hay un cierto mínimo común para ponerlo... Mira, cuando nosotros nos fuimos del gobierno me acuerdo haber dicho públicamente un pingüino Humboldt no tiene por qué ser más importante el 10 de marzo y el 11 de marzo y por tanto la importancia de la conservación de la biodiversidad es un tema que debería ser restado y en muchos temas hemos tenido muchas coincidencias como la política climática contaminación atmosférica y tenemos una colaboración entre gobierno y gobierno pero lamentablemente acá hay una divergencia el servicio de evaluación ambiental de Piñera abandona la defensa del comité ministro en su rechazo y se pone al lado de la empresa y por tanto hoy día quienes defienden el rechazo nuestro no son el gobierno no es el servicio de evaluación ambiental defendiendo lo que hizo como tal sino que es la comunidad dejó abandonada a la comunidad de la defensa de la protección de la biodiversidad y hoy día hay gente como Océana como Cristóbal Díaz de Valdés que es un activista también de la zona del cocho y entre otros que son los que han llevado esto han financiado esto han seguido las demandas para permitir que este proyecto no se concrete entonces hay diferencia y la otra diferencia se da en que han pasado casi cuatro años de que nosotros aprobamos esta área protegida no tuvimos tiempo para poder redactar el decreto porque tuvimos un millón de kilómetros cuadrados de conservación que hicimos en otros lados no tuvimos tiempo no había espacio y nada impide que este gobierno en concreto la protección que todos sabemos porque como decía al comienzo un pingüino de Humboldt no tiene por qué ser más importante con un gobierno versus otro porque es patrimonio de los chilenos Marcelo inevitablemente y esto es una pregunta de si tú quieres de política pública en lo macro inevitablemente cuando tú eres ministro de estado eres presidente o presidenta de un país vas a hacer cosas que van a alterar la forma en que estaban las cosas ahí tú haces hoyos levantas edificios y todo el mundo acepta eso porque eso genera una determinada cosa tú haces carreteras y tienes que botar una cantidad de bosques pero se entiende porque tiene que hacerse ¿cuándo es el límite de eso? porque siempre tiene daño de alguna manera cuando tú haces un puerto cuando tú haces algún tipo de intervención en la naturaleza por mucho que el objetivo final sea en algún momento ¿cuándo pasa a ser fundamental por ejemplo o más fundamental la biodiversidad de la zona que el producto interno bruto que pueda producir la industria que se instala ahí? Mira el problema de la tragedia de Chile como el país más extractivista de toda Latinoamérica y de la OCDE nosotros extraemos cortamos cosechamos ¿nosotros somos los más extractivistas de toda la OCDE? por lejos pero 2,3 kilos de algo lo quemamos lo cortamos lo exportamos lo cazamos lo cosechamos por unidad de PIB el problema de la OCDE es 0,3 es decir somos 8 veces más extractivistas generamos tenemos que consumir 8 veces más materiales por cada dólar que generamos ¿ya? y eso tiene que ver con degradación de la ley de los minerales entre otras cosas entonces para poder crecer necesitamos si no tenemos más bosque perdón más agricultura más espacio agrícola cortamos bosque para poder cultivar más pero no hemos encontrado con límites planetarios no hemos encontrado que no hay agua ¿no es cierto? entonces hemos volado los cerros de la región del Paraíso cortando cosechando palto pero no hay agua los números no dan entonces en el fondo cuando yo digo que no hay que hacerlo más allá tiene que ver con cuando una actividad no sea capaz de hacerse cargo de sus impactos ni mitigarlos en este caso yo no estoy diciendo que que todas las cosas que hayamos aprobado sean perfectas o rechazadas sean perfectas pero en el caso de Dominga cuando hay un proyecto que está sobre la mesa que va a generar menos de 30 años de riqueza que promete en una zona de pobreza una riqueza que al final del día no ha llegado ni en Puchuncabí ni en Huasco ni en Mejillones nosotros no podíamos ser parte de la consecución de una nueva zona de sacrificio habiendo conversado con los pescadores de Chungungo en septiembre pasado cuando me tocó visitar y conversar con ellos ellos quieren un área protegida marina y quieren una denominación de origen de su pesca porque desde que se rechazó el proyecto Dominga sus productos se venden al doble de precio un país que es de crecimiento finito lo mejor que puede hacer es sacar mayor valor agregado a sus productos que tengan un origen especial los locos de Archipelago Humbold tienen un valor especial al igual que cuando me estaba protestando por Dominga me encontré con un pescador de Juan Fernández hay un parque marino le dije ¿cómo te ha ido? se llama Juan Torre ¿cómo te ha ido con el parque? estamos encontrando especies que no habíamos pescado en años el bacalao de Juan Fernández y nos está yendo súper bien porque estamos exportando esto porque la gente entiende que es una zona especial de conservación entonces ¿acaso no podemos cambiar ese destino de ser un país extractivista y alguna vez no querer matar la gallina de huevo de oro y poder tener un crecimiento sustentable que sea para todos y no para algunos nomás? ahora eso eso plantea un tema que me parece súper interesante Marcelo y que es ¿en qué momento en qué momento de la toma de decisiones el cuidado ecológico es algo como tú lo estás definiendo algo que se hace para justamente proteger las especies que ahí hay o para incluso darle más valor a aquello que vas a hacer y cuando pasa a ser una una situación de protección de alguna forma ideológica más que entonces conversando dialogando con la comunidad el comité ministro me tocó ser el bueno en la película pero otras veces nos toca ser los malos como Tiltil como las termoeléctricas como las termoeléctricas cuando me tocó trabajar a probar un relleno sanitario de seguridad en Tiltil fui el malo en ninguna de las dos razones es justo que en Santiago se determinen decisiones de lo que ocurre en el territorio cuando se aprueba el proyecto dominga en etapa regional recientemente en agosto la gobernadora regional lo ve por la tele al igual que cualquier persona ella no tenía ningún poder de decisión siendo que fue electa con más del 60% de los votos no puede ser que no tengamos descentralización en la decisión de lo que ocurre en el territorio no podemos seguir y ese diálogo tiene que darse entonces cuándo se hace cómo se hace yo no lo sé que lo termine la comunidad conversando con la empresa y tener un diálogo que sea honesto como desarrollar a ver ese es un punto interesante Marcelo hay casos que tú hayas visto y deben haber yo creo y deben haber creo que la papelera inició una manera de conversar de juntarse con las personas alrededor de donde estaban novedosa ¿conoces tú casos donde se da esa situación? no todos los proyectos son domingas no todos los proyectos llegan a ese nivel de ser el cuatrero que quiere pasar con el esfuerzo mínimo de ocho años de trámite hay proyectos que tienen permiso en curso que trabajaron dialogaron a tiempo anticipadamente le explicaron los proyectos especialmente estos proyectos complejos para mí por ejemplo un proyecto que se llama Valhalla Espejo de Tarapacá Valhalla ese es el equivalente al cielo de los vikingos exactamente y ese es un proyecto que es una maravilla pero que si tú lo planteas mal porque todos los proyectos se pueden plantear como que malévolo es un proyecto que saca una gran cantidad de agua de mar para bombearlo y generar una laguna artificial ese bombeo con energía solar y de noche es una hidroeléctrica de sal de mar acumulando días de sol para cuando no haya sol poder tener energía eléctrica ese proyecto empezaron a llegar a la comunidad dos o tres años antes de que se quiera ingresar al proyecto a la evaluación ambiental porque sabían que era la boca toma de agua más grande de Chile entonces tenían que explicar a los pescadores este es un proyecto que va a tener tal impacto y conversando con ellos con valor compartido yo he estado también en lugares como los cururos en la cuarta región donde en primera fila están los señores de la comunidad que viven ahí ¿por qué? porque son parte del negocio ellos reciben plata por la rienda de la tierra son accionistas entonces ese tipo de cambio es un cambio paradigma que se puede dar proyectos mineros proyectos que hoy día están ocupando desalación pero conversando con la comunidad dejando agua que no es que se chupen el agua dejan agua para que el resto con el agua que desalan que en vez de tener un relave que es gigantesco que amenaza que se caiga y inunde zonas para abajo concentrado es pesado en vez de tener una termoeléctrica con energía renovable hay formas de hacerlo mejor y la única forma de hacerlo es con mejor diálogo transparencia y desde el comienzo la buena fe de querer trabajar juntos para construir algo mejor Marcelo ¿tú ves en el proceso constituyente algún tipo de cosas particularmente importantes en el área de la conservación que se está hablando y no solamente de la conservación porque también de la producción y la industrialización que cohabite o como tú estás contando ahora que tenga relación con la comunidad que eventualmente sea de carácter constitucional que haya que cambiar o haya que incluir de todas maneras y para eso la PUCB junto con la Universidad de Chile la UDP la UDD junto con Flaxo tenemos la Academia Constitución Verde yo no estoy participando directamente pero mi centro está participando y estamos trabajando con constituyentes para poder conversar con ellos qué debería considerar la constitución para que tengamos un desarrollo más sustentable hay varios principios que son bien simples y bien irrefutables para poder considerar el principio de equidad intergeneracional una generación no puede hipotecar el futuro de otra y si vamos al tema de pensión entre otras tampoco se puede endeudar y que pague las próximas generaciones tenemos que tener una responsabilidad con las generaciones que vienen y viceversa también hay que pensar en que no basta con declarar porque yo felicito hoy día se declaró emergencia climática y van a haber distintas cosas pero no caigamos la ingenuidad como otros procesos constituyentes han tenido Ecuador por ejemplo tuvo un montón de artículos superverdes pero los mismos constituyentes nos han contado de que ellos cayeron en una ingenuidad que pensaban que con eso bastaba cuando lo que importa para un país que es extractivista es cambiar cómo se toman las decisiones y cómo se distribuye el poder y eso requiere descentralización y participación ciudadana y son las únicas dos formas de poder realmente quitar la concentración de poder en las decisiones poder económico poder político para que los territorios tengan mucho más que decir para que se vean más sustentables a la vez ahora siempre dentro de esa misma lógica ¿cuáles serían a tu juicio algunos de los factores esenciales que deben estar en la nueva constitución en términos medioambientales que hoy día no están? el tema de la propiedad y el agua eso no puede ser hoy día tener camiones de aljibe que sean pagados por el Estado a un privado al cual se le entregó un derecho de agua como derecho de propiedad a de eterno en forma gratuita es absurdo la otra vez me contaban que IAPEL por ejemplo tiene dos embalses que alimentan el agua y no tienen agua porque se consume todo porque no está priorizado el uso humano porque es más importante el derecho de propiedad que el derecho a tener saneamiento y agua como lo establecen algunas tratadas internacionales las cuales hemos firmado entonces el derecho a la propiedad del agua no puede existir concesiones revocables con condiciones ese es el régimen que tenemos que tener de distribución del agua competitivo no hay nada menos OCDE que se haya otorgado en un proceso poco transparente a algunos pocos a forma gratuita en vez de haber permitido un proceso de participación competitivo para hacer mejor uso de este recurso que es escaso agua número uno equidad intergeneracional número dos justicia ambiental también no puede ser que algunas zonas sean de sacrificio y que se lleven todos los costos descentralización tributaria y administrativa que los impuestos recaudados como impuestos verdes puedan ir a las comunidades hoy día es inconstitucional que esos impuestos verdes queden en la zona y así una serie de otros temas como el deber del Estado de conservar la biodiversidad y proteger la gente del cambio climático y el derecho de vivir un ambiente libre de contaminación ahora Marcelo hay ciertas cosas que cada cierto tiempo escuchamos de discursos de personas de todo signo ideológico y que todas van más o menos por lo mismo que dicen mira somos extractivistas como tú estás diciendo yo no sabía la relación el número es durísimo es dura no sabía que éramos los más extractivistas 20 países en todo el mundo son peores y son Lesoto Botsuana o sea no hay ningún país desarrollado que tenga ese nivel de bueno pero para los efectos prácticos siempre existía una suerte casi de mantra electoral que hablaba de que quienquiera que llegara al poder no importa de cuál era el signo iba a invertir en industrias de valor agregado y que nosotros íbamos a salir de esto del extractivismo típico y que se iba a generar una gran creación de valor agregado y de ahí íbamos a ser los creadores de las baterías de los autos eléctricos en fin una serie de cosas y llegada los pasos de los gobiernos y de las cosas hay muchos intentos y hay un montón de cosas bastante interesantes que se yo energía eólica pero todavía somos en gran medida como lo acabas de confirmar tú básicamente extractivista eso es porque porque es cómodo porque está ahí porque lo hemos hecho siempre porque no hay voluntad política para cambiar o para atreverse a hacerlo y basta es mejor decirlo en un discurso que hacerlo en la práctica yo creo que hay una concentración y poder económico que impide la verdadera innovación hacia algo que sea distinto una autocomplacencia de que esto es correcto y es la forma en la cual nosotros vamos a ser el primer país en todo el mundo que vamos a ser el que llega al desarrollo con esta poca diversificación que hemos tenido los últimos 30 40 años esa es la lógica que algunos piensan pero estamos en una trampa de ingresos medios que no vamos a superar si es que no invertimos en investigación y desarrollo para poder hacer ese salto productivo y la oportunidad existe porque la descarbonización de Chile paradójicamente va a traer más crecimiento e inversión que seguir creciendo en negro con puro carbón y con contaminación porque al mismo tiempo van a ser nuestros recursos los que van a iluminar el futuro de Chile no el petróleo y carbón y gas natural importado sino que nuestro propio sol nuestro viento etc Chile puede ser un país 100% renovable y al mismo tiempo puede ser un exportador de hidrógeno verde puede ese hidrógeno verde ser la solución eso se ha implementado entiendo yo en este gobierno bastante alto hay proyectos que se están implementando en Punta Arena no es cierto que tiene que ver con la energía eólica se transforma en hidrógeno verde para hacer un combustible sintético que se pueda utilizar en todos los autos del mundo ese proyecto si funciona va a ser un hito también tenemos hidrógeno verde en el norte de Chile proyectos para poder exportar a otros lados o para ocupar los camiones mineros si esto funciona puede ser tan grande como la minería puede ser equivalente al 10% del PIB que contribuye hoy día la minería la minería tiene fecha de expiración el sol no en nuestra escala humana por lo tanto yo creo que es fundamental que hagamos una apuesta a eso una extraventaja comparativa lamentablemente yo he conversado con varios industriales ellos piensan que eso es elegir ganadores picking winners dicen y que el mercado elige quien gana el mercado no está funcionando bien porque está ignorando los costos de la contaminación y los límites planetarios se han manifestado hoy día estamos en una pandemia que tiene que ver con nuestra mala relación con la naturaleza y la biodiversidad y es precisamente del mundo ambiental quienes estamos pidiendo que miremos más largo plazo y somos los que estamos diciendo el camino que puede brindar mayor crecimiento y bienestar para el país no los que están mirando en el corto plazo tratando de hacernos pensar en proyectos como Hidroicén Barrancones Punta Alcalde o Castilla Marcelo Maná muchas gracias por haber estado aquí con nosotros que te vaya muy bien